5, 20 minutos, estamos de vuelta hoy mismo, buenos días, vamos a ir con las informaciones de este día, el señor Tabárez tiene el listín diario. Así es, que tiene a Sergio Elenia de Seliman, deportada hoy en el desayuno del listín, dice Sergio Elenia, candidata a vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, dice que el gobierno conspira contra las elecciones, wow. Cuarto mes de lucha contra el coronavirus, ya no habrá tanta extendida el COVID-19 fuerza a un cambio de modelo escolar en nuestro país, tardan hasta tres meses para reportar muertos y contagiados del COVID-19 en algunas partes del país, registran 18 decesos por COVID-19 en un solo día y más de 24, 25 para ser más exacto, en las últimas 24 horas. Junta Central Electoral designa nuevo jefe de cómputos para los comicios el próximo 5 de julio y posiblemente si haya una segunda vuelta también más adelante, el mismo director. Esas son las principales siete informaciones del día en el listín diario de este jueves 18 de junio. Seguimos, Johanna, con El Caribe. Así es, vamos con El Caribe, 83 han fallecido por COVID-19 en los últimos siete días, decía el ministro de Salud que hay retrasos en la presentación de las estadísticas, o sea, cuando se presenta un informe, no es de la semana anterior, puede ser de hasta dos meses para atrás. PRM y PLD cruzan acusaciones de corrupción y narco. El Estado debe tener un compromiso de transparencia, dice Julio César Valentín. En cárcel pública de San Juan hay 32 reclusos con el coronavirus. Empresariado ve razones para no pasar a la fase 3. Ray Guevara dice juez sigue línea partidaria y pierde el crédito. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, expresó que el poder no se organiza para oprimir, para perpetuarse o para cercenar los espacios de libertad y tolerancia. El magistrado Guevara ofreció estos razonamientos al agradecer un reconocimiento que le otorga el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, donde recordó la necesidad de vigilar y hacer acopio de instrumentos para la lucha contra la corrupción entre miembros del poder jurisdiccional, enfatizó que el juez que sigue líneas partidarias pierde crédito ante su guía político y ante la sociedad. Muchas felicidades para el doctor Milton Ray Guevara. Estas son las informaciones del Caribe, Eduardo. Continuamos con el día. Así es, dice que Constitucional ratifica derechos de los concubinatos. Añade que parejas estables e hijos heredan pensiones de sobrevivencia, aunque no haya un matrimonio legal. Les informacion la tocó Joana, muy interesante al principio. Muy activa propaganda, si hay algo, un punto luminoso que tiene Roberto Salcedo, es que eliminó en un momento estos dos afiches. Hay una contaminación visual. Hay problema ahora, sí. Aquí el Distrito Nacional está lleno de pancartas de todos los candidatos de todos los partidos, y sobre todo candidatos jóvenes que se supone no deberían apoyar esto. Cerca de mi casa, en un palo de luz, yo conté 30 afiches, en un solo palo de luz. Sí, así le ponen todos uno. Pero hay una contaminación visual tremenda en todo el gran Santo Domingo con este tema. Salud de informe o confirma retrasos en estadísticas, explica algunos centros, toman hasta meses para reportar muertes. Junta Central, la electoral designa al director de informática. Presidente de Honduras, que es Juan Orlando Hernández, da positivo al COVID-19. PLD objeta a un candidato del PRM, es ex convicto. Pide investigar aspirante a senador de San Francisco de Amacorís, condenado por el narco. El tejido empresarial tardará dos años en volver a lo que era. Un estudio indica que el 30% de los empleados no podrá ser recontratado. Es un tema muy preocupante. En estilo de vida, donación de sangre. Fundación promueve sensibilizar a la población. Son informaciones en el día. Johanna continúa con el Diario Libre. Así es, gobierno estima para 2020 crecimiento cero y 11.2% de depreciación del peso. Ay, Dios mío. Ya podemos ver eso en el super, sí. El cálculo fue elaborado por Hacienda, el Banco Central y el Ministerio de Economía. La estimación no es definitiva por lo cambiante de la situación. La tasa del dólar sería de 57.05. Se despeja el camino de elecciones en la Junta Central. La Junta avanza en el montaje de los comicios y por consenso nombra al director de informática. Déficit fiscal de 4 mil millones de dólares en manos de diputados. Legisladores protegidos es la foto central. Los legisladores de Rhode Island en la Cámara de Representantes en Estados Unidos deliberan mientras están separados por barreras protectoras de plástico durante una sesión legislativa este miércoles 17 de junio. La sesión fue la primera de la legislatura en el Salón de la Cámara desde marzo de 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Casi un tercio de huérfanos de feminicidios fue testigo. En el 27% de los casos de feminicidios registrados en 2019, los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas fueron testigos del hecho. Así lo indica una investigación de la Organización de las Naciones Unidas con el patrocinio del Fondo de la Población de la ONU. Ese sí es un caso triste. Milton Ray afirma que la corrupción es aislada en poder jurisdiccional. Quejas por aumento del pasaje. Miguel Sano rechaza acusación. Intervienen barrios y aumentan casos y muertes por COVID-19. Peloteros perderían 139 millones de dólares. Son las informaciones en la portada de Diario Libre de este jueves 18. Vamos con el nuevo diario. El nuevo diario finalmente dice que hay 18 muertos por coronavirus en la República Dominicana en las últimas 24 horas. Realizan operativo. Junta Central Electoral designa a Johnny Rivera como nuevo director de informática. Rivera era administrador de la base de datos de la Junta Central Electoral, cargo que ocupó por casi 20 años, y sustituye a Miguel Ángel García, destituido tras el informe de la OEA, sobre las fallidas elecciones municipales. En otra información, República Dominicana y Unión Europea presentan libros sobre 30 años de cooperación. En el editorial de Percio Maldonado dice apertura al exterior. Los hoteles están ya mandando ofertas a partir del primero de julio. Ya van a estar reabriendo los hoteles en el país, sobre todo en el este, que fue lo que me mandaron. Y ya hay muchos paquetes vendidos. Hay como una ansia de muchos turistas europeos, sobre todo, de venir a la República Dominicana. Así que esperamos que estén viniendo con las medidas del lugar, lógicamente, pero que haya esa entrada del turismo a la República Dominicana, que es una de las principales entradas del país. Son informaciones de portada en el periódico El Nuevo Diario. Con ella concluimos la lectura de este jueves, jueves 18 del mes de junio 2020. Joana Danzola. Sí, pues vamos a hacer la pausa. 5.29 minutos. Regresamos en un instante.